Aló, aquí Víctor de Multitud. Somos cursos y seminarios en línea. Hoy para invitarte al Dashboard de KB Corp. Bienvenidos. Te voy a contar un secreto. Me da un poquitín de vergüenza, pero voy a contar. Yo aprendí a conducir auto ya de grandecito, terminada la universidad. Hasta antes de eso, yo miraba la calle y no me animaba, no me imaginaba cómo cruzar esa boca calle con un tráfico infernal que se me venía encima. Decía, ah, no, mejor no más me voy en el ómnibus. Aprendí a conducir y ahora no me quiero subir a un bus, ni al metro, ni al tren, ni a nada, ni por nada del mundo. Solamente quiero manejar. Bien, eso mismo me ocurrió con el Dashboard de KB Corp. Al principio es esa boca calle que no te atreves a pasar porque te van a pasar todos por encima. Sin embargo, para hacer un Dashboard yo necesito atajarte tu nombre, tu correo, tu apellido, tu celular, tu mail, tu contraseña, una fotito corporativa y lo más trabajoso, un About Me descripto en seis u ocho renglones. Nada. Llenando eso es el primer paso para entrar al KB Core. Se lo configura con eso y el KB Core te construye a partir de esos datos la propia web. Pero claro, si estamos en la era de la inteligencia, entonces por supuesto que eso ya se construye todo solo. Fantástico, pero hay que dar ese primer paso. Hace poco hice un curso que se llamaba el Dashboard en dos clics. Me llamaron algunos amigos y me dijeron, Víctor, excelente, realmente así como vos explicas es algo sencillo y parece que lo vamos a terminar en dos clics. Y fue así, funcionó. Al final de cuentas, cantidad de personas en dos clics están adentro del KB Core. Te espero al curso del Dashboard, el KB Core, que es la puerta de entrada con la cual vamos a cruzar esa boca calle. Y después, te cuento, ahora ya no me quiero subir a Omnibus ni por nada y lo único que quiero es cambiar de auto cada año. Y el KB Core es lo mismo, quiero avanzar más y más y más. Gracias, nos vemos ahí adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!